Y seguramente la gran alegría, felicidad total, en las últimas horas de esta tarde la gente salió a festejar la clasificación a octavos de final por parte de Argentina. Tería un post frente a Nigeria muy sufrido, ¿no? Por 2 a 1, pero también, como en todos los rincones del país, aquí en Comodoro, Río Davia se vivió una gran fiesta que siempre lo permite el fútbol. Como de costumbre la gente, por San Martín se generó un caos vehicular hasta la sucursal céntrica del Banco de la Nación Argentina, donde habitualmente se concentra para todos los festejos deportivos. Hubo que desvía el tránsito, especialmente transporte público de pasajeros y la alegría y los festejos continuaron. Balance, porque te vi súper emocionada, no podías hablar. No puedo hablar, la verdad. Espectacular la selección. Messi, una barbaridad. Bueno, esperemos que con esto sea el punto de arranque de partida para seguir pasando, llegar a cuarto, semifinal y final. ¡Vamos, Argentina! Estamos acostumbrados a sufrir. Siempre es el último momento, estamos sufriendo. Sí, la verdad que sí. Desgraciadamente, no sé por qué, porque tenemos lo mejor en jugar en el mundo, pero no podemos sufrir así. Pero bueno, esperemos llegar a la final y salir campeón. Destin 10, te vi re brindando ya, justo. ¿Cómo? Lo sufrimos un montón. ¡Qué manera de sufrir! ¿Por qué estamos acostumbrados a esta situación de llegar siempre arañando? Arañando. Sí, no, pero fe, fe. Estoy seguro que con la fuerza del equipo vamos a llegar bastante lejos. ¿Vos decís que tiene que haber algún cambio para el próximo partido? ¿Hay algo que rever? No, la verdad que estuvieron bastante bien en este partido, se esforzaron bastante. En el otro no tanto, pero en este le pusieron garra, así que no creo. Esperemos no sufrir tanto el próximo. Espero que no. Sí, no, la verdad que sí, fue mucho sufrimiento y muchos años esperando incluso. Así que, pero bueno, valió la pena esperar y confiar un poco más en la Argentina. Y bueno, vamos a seguir adelante. ¿Se puede respirar tranquilo? Sí, ya está, sí. Si no se sufre no vale. Estoy así. Si no sufrís no sos argentino, decías. Sí, así es. La suerte del campeón. La verdad, sin palabras. Y acá como dice mi amigo, si no se sufre, no, 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 no somos argentinos, no hay manera, no hay manera. En serio, tengo una gana de llorar, está hermoso. El gol, todo, fue algo así tan hermoso, no lo puedo creer. Hay gente saliendo a festejar a las calles y hay que festejar, hay que festejar todo. Vamos. Vamos. Aguántenme. Aguántenme. ¿Qué hiciste? Vamos, ya está, ya está, ya está. Estamos classificados ya. Sufrí mucho. Sufrí un montonazo, olvidate. Sufrí un montón, un montón. Pero estamos, pero estamos, estamos ahí, estamos ahí. Vamos, locos, campeón. Estibelo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Con mucho sufrimiento. Vamos, rojo, que lo hizo al final. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué emociona ahora en la calle? No, muy contento, muy contento, la verdad que sí. Sí, vamos a llegar hasta el final. Sufrí, pero se llevaba el resultado. Sí, la verdad que sufrimos mucho, estuvo muy peleado, muy peleado. Pero bueno, al final salió la guerra argentina y nos vio todos unidos. Eso es lo bueno. No, muy contento, vamos a Argentina. No podía quedar afuera Messi. Messi se merece estar en el Mundial. Contento, feliz. Vamos a Argentina. Alcantina. Vamos a Argentina. ¿Cómo viviste vos al parque? Sí, emocionado. Es que la gente en la calle suele pocas veces verse. Sí, sí. Emocionado, parque. Qué linda, feliz. Ojalá que salgamos campeón de la mano de Messi. Sí, buenísimo. Vamos, Argentina. Vamos, Messi. Vamos, Rojo. Te queremos.